Andrés Manestudi 3 Corriendo del sol, hundido en la niebla Empeñado en vivir de los días de gloria Jugando a morir cada noche en su noria Y aquel día que soñábamos Con aprender a dar el paso Aprendimos a soñar Y eso fue ganar ¿Y ahora qué más da Lo que yo pueda pensar Cuando todo ya da igual? Oh, 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 oh Y a las torres que irán De sus cenizas saldrán Nuevos mundos por explorar Viajo hacia el sur Con el norte perdido ¿Hacia dónde estás tú? ¿Dónde suena el latido? ¿Cómo se puede vivir Con ese peso en la espalda? ¿Cómo no vas a tener El funeral que esperabas De aquellos días que llenábamos? El vacío que arrastrábamos Batillando el vaso lleno Lleno de culpa de ron y fuego No me asustas No te mire a la cara Por mí no sufras Se esfumó la duda ¿Y ahora qué más da Lo que tú puedas pensar Cuando todo ya da igual? Oh, 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 oh Ya las torres caerán De sus cenizas saldrán Nuevos mundos por explorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!